Los creyentes dicen que su Dios nos dio el libre albedrío por amor, para que podamos escoger lo que queramos y no ser robots. Sin embargo, también te dicen que Dios tiene el control. Cuando estás pasando por alguna situación difícil, ellos al intentar ayudarte, te dicen, no te preocupes, Dios tiene el control. Por eso yo me pregunto, ¿o tenemos el libre albedrío o Dios tiene el control? Ya que todo lo que pasa en la vida es el resultado de nuestras acciones o de las acciones de alguien más. ¿Puede Dios manipular las acciones de alguien más? Si fuera así, no habría libre albedrío. Si Dios no manipula las acciones de alguien más, entonces no tiene el control. Porque si yo estudié el control, querría decir que todo lo que está pasando en el mundo, todas las calamidades y todas las cosas difíciles, eran parte de su plan. O bien, es el resultado de lo que los hombres y mujeres han hecho a lo largo de la historia. Lo cual, querría decir que en efecto Dios no tiene el control. Entonces no existe tal cosa como un plan perfecto. Ya que si el humano tiene la capacidad de alterar el plan de Dios con sus acciones y con su libre albedrío, quiere decir que una, Dios no tiene el control y dos, no existe tal cosa como el plan perfecto. ¿Tú qué piensas al respecto?